Bueno, ya estamos a pocos días de que termine el año, pero le vamos a compartir qué fue lo que más buscó la gente en Google. No se lo va a creer, mire, chéquese esta nota. Entre los acontecimientos más buscados, está a la lista de las personas más buscadas, la encabeza el joven Peso Pluma, después Margot Robbie, Shakira, junto a Clara Chia y Piqué. La persona más importante de este 2023, Taylor Swift, y la mujer más famosa del momento, Wendy Guevara. En cuanto a películas y programas de televisión, figura el fenómeno Barbie Oppenheimer, Super Mario Bros., Rápidos y Furiosos X y la última saga de Guardianes de la Galaxia. Los gustos musicales de los mexicanos es variado, pues destacaron Luis Miguel, Drake y Belle, la canción de Flores Amarillas, Rihanna y Kazoo. La League Cup ocupó el primer lugar, en segundo Chivas contra Tigres, la Copa Oro, Los Eternos Rivales, América contra Chivas, Tabla Liga MX y el Inter de Miami.